Como intermediario turístico sabes que la tecnología es la llave para el futuro de tu negocio, y por eso quieres automatizar y controlar toda tu operativa mediante una plataforma robusta y fiable. Juniper, líder en distribución turística online, te ofrece soluciones flexibles y adaptables al tamaño de tu empresa. Con las Booking Engine de Juniper conectarás inmediatamente vía XML con más de 350 proveedores de alojamiento, aerolíneas, servicios en destino, cruceros, alquileres de coches y paquetes turísticos. A través de tu página web podrás vender a miles de agencias de viajes del mundo que ya usan el web service de Juniper, ofreciéndoles un inventario completo de producto propio y externo. Lo mejor de todo es que crecerás en ventas manteniendo tus costes controlados, expandiéndote a mercados nuevos y ampliando tu cartera de clientes exponencialmente. Más de 300 clientes en 40 países confían en nuestra solidez y experiencia. No te quedes atrás. Alíate con Juniper y da el salto tecnológico.